¡Qué bárbara! De veras, ya te dije que te ves bien, o sea, y digo... ¡Ay, Jesús, María y José y todo el nacimiento unido y desvestido! ¡No, amiga, tápate! Te ves bien desgastada, ya mira que son esas puntas todas abiertas. ¡No, no! ¡Ya sé! ¡No! Es que, amiga, tú ya no ocupas una manita de gato. Tú ocupas el tigre entero, oye. Pero mira, tengo... ¿Dónde la deje? Acá está. Mira, la solución perfecta para ti. Una bolsa. ¡Ándale! No, ¿cómo que? ¿Cómo que si para tu mandado? No, mi amor, no me estás entendiendo. Es para que te tapes esa cara, óyeme.